Hola amigos, soy Yona y seguimos en Ciudad de México. En esta ocasión tomamos un tour e hicimos una breve parada por el mágico Coyoacán que pudimos conocer. Iniciamos nuestro recorrido en la Plaza Hidalgo, que es sin duda el corazón de Coyoacán. Aquí pudimos ver la estatua de Miguel Hidalgo y también la antigua casa de Hernán Cortés, que fue reconvertida en el antiguo palacio del Ayuntamiento de Coyoacán. Este sitio, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, ofrece múltiples opciones para recreación, gastronomía, artesanías y mucho más a todos sus visitantes. Seguimos nuestro recorrido y nos trasladamos al Jardín del Centenario, un área verde que es el spot clásico para fotografías, ya que aquí se encuentra la fuente de los coyotes. Recordemos que en Nahuatl, Coyoacán, significa lugar de coyotes o lugar que poseen los coyotes. En este territorio era un antiguo señorío tepaneca, y en 1521 los españoles fundaron la villa de Coyoacán. Cerca del jardín hay varios restaurantes, mezcalerías, bares para pasar un rato agradable, tomarse una cervecita o un tequila. Si paseas por estas calles, siempre vas a encontrarte algún evento que congrega los transeúmeres. Siguiendo nuestro recorrido pasamos al templo más relevante de Coyoacán, se trata de la parroquia de San Juan Bautista, la cual fue construida por los franciscanos entre 1522 y 1552. Fue Hernán Cortés quien donó este terreno a la iglesia. Coyoacán es un espacio mágico que está saturado de historias, leyendas y cultura. Conserva en algunas calles su aspecto típico colonial. Más que preguntarse qué hacer y dónde ir en Coyoacán, simplemente hay que disfrutar paseando por sus calles, donde puedes encontrar diversas actividades, ventas, mercados y mucho, mucho más. Este sitio posee jardines, iglesias, restaurantes y museos. Sí, ya sé lo que me van a decir, que no puedo visitar Coyoacán sin pasar por el museo de Frida Kahlo. Y por supuesto que lo visitamos, pero eso se los traigo en otro video mucho más detallado. A pesar que nuestro recorrido fue corto, disfrutamos nuestro paseo por estas bohemias calles donde siempre hay algo que hacer. Bueno amigos, soy John, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, den like, comenten y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta pronto. Chau. Chau.